¿Hasta cuándo es que vamos a tener o vamos a seguir viendo esta doble moral que tienen las instituciones públicas? O sea, ese relajo que tienen las instituciones públicas ya se tiene que acabar. Me refiero nada más y nada menos al hecho de que lamentablemente aquí seguimos viendo cómo las instituciones públicas siguen dándole más vida, más participación a los escenarios de informalidad en donde cualquiera construye en este país. Cualquiera puede hacer un edificio, una vivienda, cualquier tipo de edificación y las instituciones son muy permisibles en este tipo de sentido. Sin embargo, cuando se trata de una formalidad, cuando se trata de que el profesional tenga que hacer algún tipo de gestión, de ir a las instituciones, agotar todo el proceso, el debido proceso de cada uno de los pasos, hay tantas trabas, tantos retrasos, tanta cierta incompetencia en algunos puntos en donde muchas veces el profesional lo que dice es pero entonces vamos a tener que hacer lo mismo que hacer los informales, entonces para poder tener un poquito más de agilidad en este tipo de temas, tanto en la parte burocrática de tramitaciones de proyectos como también en la permisología y un sinnúmero de detalles. O sea, te piden hasta la cédula de tu abuela. O sea, es demasiado, es mucho como demasiado. Sí, es verdad, es así, colega. O sea, te piden demasiada información y tú cumpliendo con ellas, tú tratando de acelerar el proceso, no hay un canal disponible para que esto pueda avanzar. Entonces, hace tiempo que venimos viendo cómo el tema de la informalidad sigue siendo, bueno, ¿qué podríamos decir? El pan nuestro de cada día. Y aparte de eso también vemos cómo este tipo de asuntos no se sigue, o sea, no se norma, no se detiene. Entonces, estos señores tienen que tener algún tipo de canal de solución, porque no puede ser cierto que las instituciones públicas sigan teniendo esa doble moral. Uso el término doble moral es porque para una cosa sí y para la otra no. Cuando uno está cansado de ver cómo se construye en el día a día y no hay un detenimiento de este tipo de proyectos. Sin embargo, cuando tú lo haces con la vía correcta, hay todo tipo de trabas, todo tipo de pares, situaciones, y eso viene desde todas las alcaldías. O sea, cuando digo todas las alcaldías es una gran cantidad de proyectos que se tramitan, tienen un sinnúmero de situaciones burocráticas que ralentizan los procedimientos. Y no voy a ser tan drástico con decir todas, porque se pueden sacar con pinzas una que otras alcaldías que tienen algún procedimiento un poquito más organizado, pero la gran mayoría tienen procedimientos de ralentización de procedimientos. Y a esto se le puede sumar ahora quizás las organizaciones que competen algunos otros procedimientos, háblesse de turismo, bueno, sí, medio ambiente, ahora el Ministerio de la Vivienda, que deben de ponerse las pilas en este mismo asunto, porque lo que más se necesita ahora mismo es tener una estructura de organización para que los proyectos puedan caminar. O sea, yo estoy diciendo esto, y esto es algo que todo el mundo sabe y conoce, pero hay que hacerse eco de la información, hay que replicar esto, porque si bien es cierto, seguimos teniendo un Producto Interno Bruto que se apalanca muchísimo del tema de la construcción, y esto a su vez, de cierta manera, no lo voy a decir al 100%, pero de cierta manera le da un golpe muy bajo a lo que es la parte formal, porque nosotros que estamos formados para hacer que los proyectos salgan, lo que más necesitamos realmente es el apoyo. Si no tenemos el apoyo de las instituciones para que nos ayuden a poder avanzar en esos temas, ya sea en algún papeleo, trámite, agilizar lo que sea, tiene que venir alguna colaboración de cualquiera de las instituciones que ya antes mencioné, tiene que venir una colaboración, un acompañamiento para que los proyectos puedan salir. No puede ser posible que el informar, que se supone que existe porque existe esa debilidad, tenga más garantías y más condiciones favorables que el mismo profesional o el que está haciendo los proyectos formales. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viendo en pleno siglo tantas deficiencias en ese sentido y nosotros que estamos tratando de llevar la voz cantante en ese sentido, tengamos tantas deficiencias también en poder avanzar los proyectos? Pregúntenselo ustedes mismos, ¿qué vamos a hacer con ese tema? ¿Qué vamos a hacer para poder cambiar esa estructura desorganizada de avance institucional? Tenemos que avanzar, ya las instituciones públicas, la gran mayoría ya tienen portales actualizados donde las personas no tienen ni siquiera que irse allá y una de las que yo siempre menciono cada vez que tengo la oportunidad es la misma Dirección General de Impuestos Internos que tú puedes buscar desde certificaciones, pagos en línea, procedimientos fiscales, contables. Los contables no se tienen que mover ya prácticamente para hacer procedimientos con la misma DGI. Todo es totalmente automatizado. Entonces, tenemos que montarnos en esa misma línea de tecnología. Yo sé que el gobierno tiene desde hace años un plan, un proyecto de poder dotar a todas las instituciones públicas de sistemas con, ¿cómo se llama este proyecto? Luis, ayúdame ahí con el gobierno digital. ¿Ventanilla única? No, no solamente la ventanilla única, sino el proyecto que tiene... República Digital. República Digital, que tiene que ver con que todas las instituciones, háblese, todas las instituciones públicas, tengan o cuenten con esta estructura que ya está ahí a la palma de la mano de todo el mundo. Entonces, esto es un llamado más bien a las instituciones públicas y todos los organismos institucionales que tienen que ver con estos temas porque, fíjense bien en lo que yo estoy diciendo ahora mismo, si no cambiamos esa estructura que tenemos, no vamos a poder romper ese superávit que cada año tenemos y que se supone que seguimos siendo punteros en la parte de la producción interna y de los proyectos que se hacen aquí en el país a nivel del Producto Interno Bruto. Pero si no cambiamos esa estructura de organización, si no empujamos ese punto, vamos a seguir viendo cómo los sectores informales van a seguir estando de su cuenta, vamos a seguir viendo cómo la parte profesional no va a tener ese desahogo institucional que debería de tener para poder avanzar los proyectos y no vamos a dar pie con bola, no vamos a dar pie con bola con este asunto. Entonces, a las alcaldías, a los ministerios tanto del MIBED como también al mismo ministerio de Medio Ambiente y a los demás que tienen que ver con estos asuntos, tienen que enfocarse en la parte de tramitación y proyectos porque ahí es que arranca todo. Si no se organiza el tema de la parte burocrática, el tema de lo que es el tema, o sea, el tema de la tramitación y todo lo demás, seguiremos nadando contra la corriente. Señores, hasta aquí el comentario de la tarde. Vamos a hacer un pequeño cambio. No se muevan, que enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.